ya de esto mira cómo viene esto señores vamos a calentar ya vamos calienta hay ahora mismo me siento confundido no sé si me va a la puerta para decir mi palabra no sé si me baja el pinga tonero o sigo rapeando porque es una mezcla ay dios mío bueno vengo mezclado todo mezclado todo mezclado vamos vamos oye eso la pegadera como está ay me baja me baja que me baja ay me bajó ay un meneo un meneo un meneo dale play me bajó me bajó me bajó para que la papá en los estados unidos oh esa limba mi iniciato mal agradecido este concepto tuvo completo yo no quiero ver de la parte de la guarachita qué fue lo que se formó Necesito decirte una cosa O en el tema de ese amor Que es el tema más visto en el canal de Ardo Que las mujeres se lo piden Incluso los hombres Hay hombres tan enamorados también O sea que qué duro, qué duro, qué duro Otra vez, otra vez, otra vez Marta Ahí me bajó Vamos Dale play Miliciano malagradecido Miliciano malagradecido Ay chicos, quién mira Quién mira a ti te enviando aquí Los harteanos te enviando Menos mal que lo toco Ardo solo Dice aquí Ardo y lo que son son Ardo y su combo asesino Ardo y Bambam No, Bambam no, Bambam no, Bambam no Ardo Ardo y quién, Ardo y quién Ardo y su jazz band Estás de tranquilo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Mi gente Ya acabo de poner el relajito Ardo y el gran combo Bien ahí Dame nombre Dame nombre Dame nombre La guarachita de Ardo Dame nombre No se calentó Ahí estaba la gente Preparando la chaveta En pleno Tampa Miliciano malagradecido Casi lo Jajaja Aqueño Estate tranquilo Y darte abuso Aqueño Jajaja Jajaja Ando y su salsatón Ay Dios mío Quién más ¿Quién más? Ah No, no, no Así No, no, no No se oye esto Arno y su talismán los guaracheros de la cueva a ver, a ver, a ver, a ver, a ver por más, por más, por más, por más, por, más, por más ¡Arno! Ah no, no, espérate, no, 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 espérate, espérate Arno y los pollos el son Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y dice que ya Nelly ¡Ay, que arrepientes! ¡Devuelve en ti! No, estamos aquí, estamos aquí Pero... ¡Echate esto! ¡Echate esto para que tú me entiendas! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Adiós! 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 ¡Se fueron completos! ¡Al de los papines! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡Con la cueva no! ¡De esa uso! ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Está rico el combito, monstruo! ¡No, no! ¡Que saquen otra ya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué rico! ¡Miliciano! ¡Malagradecido! ¡Miliciano! ¡No, no! ¡Ya, fue lo que tú! ¡Me gustó! ¡Me encantó, señores! ¡Aldo! ¡Señores! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! Siempre en todos los géneros hay un elegido por el señor, señores y el elegido es este hombre, señores elegido este hombre porque mira ahora mismo cuántos colores hay en un solo concierto de un tipo que para nada tú puedes decir que ha traicionado la cultura ni mucho menos al contrario cada día que pasa la pone más como que la pone más más que en alto como que la disemina más por el mundo, señores y obviamente a su manera aquí también se hace un timbón o sea, mira aquí se gozó aquí se metió timba sabrosa que sea la verdadera música cubana al menos que nació en Cuba como haya nacido pero nació en Cuba se metió su guarachita seguro porque el segmento romántico señores alguien que tenga un pedazo de segmento romántico mándamelo que te voy a enviar un superchapa allá sí yo quiero ver eso porque se siente en el coro de la multitud muchas voces de mujeres que mujeres fueron ahí obviamente no por la tirada al Tiger aunque la cantaron ojo fueron por la guarachita y están allí yo no quiero ver qué pasó cuando Aldo cantó necesito decirte una cosa o bueno cualquier cosa porque Aldo puede hacer el lujo de cantar el tema que la gente cobra de no cantarlo o sea de no cantar el tema de no ponerlo en este concierto porque son tantos temas que la gente conoce de este bicho de los aldeanos para acá que eso es criminal ojo con esto se están cantando temas que se pegaron en ese tres meses cinco meses diez meses un año o sea que está fuerte está fuerte ok la palla de los Estados Unidos es de hace poquito hace par de meses cuando más y mira mira como está eso ahí ok o sea que señores hay que respetar ya que estamos hablando de esto ya mira ya se jodió esto se jodió esto se jodió esto se jodió esto ya voy a calentar tenía otra estructura pero bueno me calenté donde yo ponga esta vienda señores me calenté me calenté me calenté me calenté me calenté si aquí la culpa de que esas mujeres estén ahí la tiene Sahari hay una cosa interesante o dos para allá ahora mismo ya que estoy hablando de esto vaya no voy a hablar del B el B viene ahorita voy si tengo que hablar del B pero no ahora mismo señores ayer en el canal del Ojo TV Show se hizo una entrevista al insurreto la cual me han mandado también una cuanta persona porque el insurreto como de costumbre sabe cómo hacerse viral pero aquí no se anda en averiguaciones en nada porque aquí lo que no sé yo lo sabe cualquiera de los que están aquí ahora mismo en el live en el live en el live tú sabes cómo es vivo en los Estados Unidos pero yo no sé hablar nada de inglés entonces entonces le voy a lo mejor